La temporada lluviosa ya ha dejado estragos en diversos departamentos de El Salvador. Estamos a 109 milímetros para llegar al promedio, es decir que es bastante probable que nosotros sobrepasemos ese promedio anual de lluvia. De acuerdo a los registros del Ministerio de Medio Ambiente, San Salvador ha sido el más afectado en intensidad de lluvias. Hemos tenido intensidades de hasta casi 4 milímetros por minuto en la zona de Gran San Salvador, esa es una cantidad bastante grande de lluvia. Recordemos que no es un temporal, sino que son tormentas puntuales que caen por las noches. Pero la zona oriental es la que menos ha recibido lluvia, allí se registran hasta 7 días consecutivos de sequía. Este fenómeno del flujo del este es una de las principales causas por las cuales nosotros tenemos las lluvias concentradas en el occidente de nuestro país. Es decir, que las ondas tropicales pasan, pero todavía no hay suficiente calor en la atmósfera a esa hora del día para que llueva. Y la onda tropical pues está ubicada ahí al centro de nuestro país. Las ondas tropicales pues están pasando cada día aproximadamente en nuestro país. Esto significa que pues vamos a tener lluvias por las noches generalmente, tarde-noche. Por tal motivo, la Dirección General de Protección Civil mantendrá la alerta amarilla en el Gran San Salvador y verde en el resto del territorio. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.